¿Qué tal chicos? Espero que hoy se encuentren súper, súper, súper mega bien. Hoy vamos a seguir con el Crash. Espero que les guste este contenido, chicos. Hemos estado jugando el 2, pero también vamos a jugar el clásico, el súper, hiper, mega recordado por todos. Bueno, eso me imagino yo, porque es un juego que tiene bastante tiempo, chicos, pero lo vamos a pasar todo completito acá con ustedes, viendo la transmisión. Así que espero que les guste, chicos, y se suscriban al canal. Así que vamos a darle rápida en listo. Les voy a dejar la historia para que ustedes puedan saber el motivo también por qué vamos a hacer todo lo que vamos a hacer ahorita. ¡Doctor Cortex! ¡El vórtice no está listo! ¡No sabemos lo que podría hacer! ¡Otro fracaso! ¡Capturadlo! ¡Preparad a la hembra marcipial! O sea, chicos, ya sabemos la razón por la cual estamos como que medio locos y aparecemos acá. O sea, ya lo sabemos. Eso es muy importante. Vamos a ir agarrando toda la vida que podamos para Outdesign. Si perdemos, como que no nos duele tanto. Me imagino que ustedes recuerdan este juego. Vamos a pasarlo lo más rápido posible. Acá está nuestro pequeño Burdagan. Ya la agarramos y nos vamos corriendo por nuestra vida. Pero ya sabemos la razón. O sea, creo que nunca me había puesto a ver la historia o realmente no me acordaba. Pero ya sé ahora por qué estamos bien locos. Porque yo siempre he sabido que este tipo es como que medio lo que indice. Pero esta es chévere, chicos. Bueno, comenzamos jugando el 2, pero este de verdad que es el clásico de los clásicos. Así que el que me diga lo contrario, está mal. Está muy mal. Este es como del Mario Bros, pero del Playstation. La competencia del Mario Bros. Esta parte está bien fácil. Bueno, es el primero. Así que ya tenemos unas 6 vidas. Eso es bueno, muy bueno. Y nos vamos a ir subiendo el escalón. Agárralo. Agárralo que se te va. Vamos a tratar de agarrar todo. Todo. Todo para que no pase nada. Acá volvemos a aparecer. Y acá vamos a agarrar nuestro tercer Burdagan. Eso quiere decir que nos vamos a volver más locos. Y quien se nos atraviese, ese se nos atravesó. Corre. O sea, también podemos agarrar las cajas así. Como que, acá, acá lo tengo. Nos vamos a ir por la izquierda porque no tengo buen presentimiento con la derecha. O sea, vamos a irnos por la izquierda. Vamos a irnos por la izquierda. Ya hemos llegado a nuestro destino, creo. Oye, sí. Hemos llegado a nuestro destino. Hemos agarrado 39 cajas de 49. Eso no está mal. Uchi. Oiga. No me le pegue. No me le pegue. Vamos por el segundo. Vámole. Acá vamos a volver a agarrar nuestro Burdagan. Así que nos vamos con todo. Ahí nos volvimos locos. Recuerden que con eso no nos pueden hacer nada. Así que nos vamos a ir volando. Nos vamos a ir volando. Vale. Nos dieron el de arriba también. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Tenemos a nuestra querida Daisy. Voy a colocarle Daisy porque no recuerdo el nombre. O creo que se llama Daisy. Acá nos volvemos locos otra vez. Pero con más precaución. Porque acá sí no nos perdona esto. ¡Ah! Vale, vale. Este está bueno. Este está bueno. Este está bueno. Está bueno. Creo que no nos pueden hacer nada mientras carguemos nuestro Burdagan extremo. Acá llevamos dos Daisy. ¡Ay! Acá vienen los zorrillos. ¡Vuela! O sea, ese que está en el medio, o sea, no lo voy a agarrar. Olvídense. Olvídense. Están locos. Fíjense que los voy a agarrar. Están muy locos. ¡Ay! ¿Nos volaron Burdagan? No, 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 no. Pensé que sí, pero no. Ya tenemos ocho guías. Creo que eso es bueno. Así que... Acá agarramos las tres. Vamos a llamarle en este momento, como no sabemos su nombre, Daisy. ¿Ok? Se llama Daisy, chicos. Para su conocimiento cultural. Ok. Este es bonus. O sea, si nos caemos no nos va a pasar nada. Así que ustedes tranquilos y nerviosos. Pero esta Daisy está como que... ¡Oye, se me la llevaron! ¡Si la llevaron, chicos! Eso no está bien. Eso no está bien. Es complicado porque con esas ruedas no puedo ver muy bien dónde estoy cayendo. Así que no son de muy buena ayuda. ¡Corre, corre! ¡Uy! Casi me caigo, wey. Se nos quedaron algunas cajas, así que eso no es muy bueno. Eso no es muy bueno. Algo nos van a hacer. Porque obviamente no nos pueden dejar de pasar desapercibido. O sea, no tienen que lanzar las seis cajas que faltaron. Obviamente. Porque ellos querían que yo agarrara la cajita que estaba ahí entre los TNT. Esa era la caja que ellos querían que yo agarrara. Pero no, chicos. No la iba a agarrar. Ok. Ya me acuerdo de esta parte, creo. Creo que no es muy fácil, Dambogó. Pero vamos a darle. Burdagan. Burdagan, ayúdame. Vale, vale. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien, pueblo. Pueblo, vamos bien. ¡Oh, corre! ¡Corre! Que acá no nos va a pasar nada. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Tenemos que aprovechar que acá no nos va a pasar nada. Ah, vale. Acá sí es bien complicado, fastidioso, la verdad. Porque acá tenemos que o sí o sí caer bien. O sea, no existe para errores. O sea, acá no pueden existir los errores. ¡Ah! Vean. Eso es lo que ha pasado. Pero no nos va a volver a pasar. Porque ya tenemos experiencia en el trabajo. ¿Vale? Vale, este... Perdón. Me he quedado confundido. Así no era. Vale. Vale, concentración. Vale. Tenemos que volverlo a pasar. Y sin burtacán. No, por favor. Porque... Nos vamos a ganar un burtacán acá nomás. Pero es todo lo que les puedo ofrecer por el momento. ¡Corre! Vale. Acá, acá, acá. ¡Ay! ¡Ay! Me volaron el burtacán. Portada apresurada. Vale. Ahí lo volamos. Hemos perdido nuestros buenos burtacán. Por mi apuro, la verdad. Pero, ¿qué les puedo decir, chicos? Tenemos que avanzar. Tenemos que seguir. Acá este mono loco. Vale. ¿Qué? Vuelate. Ok. Está complicado. Está complicadito. No tan complicado, pero sí complicado. Tenemos otra vez a las tres Daisy, así que nos vamos volando. Obviamente. Teníamos que activarlo. Mejor, esas cajitas las dejo ahí. No, se la volvió a llevar. Como para que solo me la da ahí como de bonificación. Como que un ratito nomás. Y después me la quita. Vale. Por apurada, por apurada, chicos. Por apurada. Por apurada me ha pasado eso. Y acá caemos. ¿Cuántas cajas olvidé ahora? Oiga, no me lastimen. 11 cajas. O sea, cada vez estamos peor. Cada vez estamos peor. Pero no importa. Pero no importa. Le vamos a seguir dando hasta que nuestro cuerpo lo aguante. Ay, chicos. Este sí es bien tedioso. O sea, este me va a subir la presión. Un ratito que voy a estar acá me va a subir la presión, ¿ah? Y a ustedes también. Les puedo asegurar que a ustedes también le va a subir la presión. Vamos a agarrar toda la comidita. ¡Corre! Güey. Güey, no puede ser. Te juro que este es mi... Mi peor mundo. ¿Por qué? De verdad que no me gusta. Hay que correr. O sea, no puedo ni siquiera frenar. Ni siquiera chocarme. Ni siquiera nada. Porque no. O sea, no puedo. Vea. O sea, si me choco con algo de eso y me freno que sea un ratito, ya fui. O sea, ya fui. Me ponen esas cajas como para que yo las agarre, pero no. Mejor no. Mejor no. De verdad que mejor no. Acá vamos a volver a aparecer. Usted va a ser nuestro punto de control ahora. Pero la verdad... ¡Ay! Ok. 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 Vamos a esperar y a rezar para pasarle a la primera. Ok. ¡Corre! 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. La sufrí. Y tengo un cristal. La sufrí, pero tengo un cristal que no sé la verdad para qué me va a servir, pero lo tenemos. Vale, vamos bien, chicos. Vamos bien. Solamente creo que hemos perdido una. Mis saltos son una asquerosidad. O sea, lo que pasa es que pienso que me voy a caer. No sé si por la postura que está la pantalla. Pero siempre pienso que me voy a caer. O sea, que no voy a caer exacto donde tengo que caer. Vale. Es un progreso para la humanidad. ¡Ah! Vale, vamos bien, vamos bien. Lo importante es que tenemos acá vida todavía. ¡Ay! No la había visto. Pero él tampoco me vio. ¡Jejeje! Y nos ponen un TNT ahí como que... Como que... Oye, agarra la vida, pero... Vale, la agarramos. Acá no podemos durar mucho. Recuerden que esas florecitas se cierran. O sea, se cierran y ya fuimos. Vale, y de acá... A otro. Vale. Otro. Y estas flores también se cierran, o sea... Ok, ok. O sea, las moradas son las que se cierran así... Y las otras son las que esperan que tú estés ahí como para cerrarse. Acá está nuestro punto de control ahora. Vale. Y acá tenemos a Daisy. Que nos va a dar un bonificación porque acabamos de perder dos vidas. A lo pendejo. A lo pen, a lo pen, a lo pen. Vale, gracias. Oye, gracias. Ay, casi me caigo. No sé por qué este tipo siempre se lleva a Daisy. O sea, que oye... Oye, tú eres el no veo, pero yo me la llevo, ¿ah? Prendiente con eso. Está llevando mucho mi novia. Eso no me gusta. Vale. Vamos a perder las vidas que hemos ganado ahorita. Ok, vamos. Vamos a darle. Ok. Ok. Casi nos caemos. Casi nos caemos. O sea, ellos piensan que eso que nos lancen las cajas en la cabeza no nos duele. ¿O qué onda? Papu, papu. Jeje, no quiero... No quiero a papu, papu. Pero chicos, lo bueno es que tenemos una técnica para papu, papu. 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 O sea, no lo toquemos. Prohibido tocar el palo de papu, papu. O sea, le podemos... Tenemos que caerle en el pompis, pero sin tocarle la barriga ni el palo. ¿Ok? Para que sepan las personas que lo vayan a jugar. Si le tocamos el palo, él va... Eh... Nos van a quitar vidas. Oí, mentes. Nos quedan tres. ¿Qué pasa? Que yo lo estoy tapando con mi presencia. Ah, pero nos quedan tres. Nos quedan tres, nos quedan tres. Nos quedan dos. Tenemos que caerle dos veces encima. O sea... Este sería más complicado si no hubiese... Si no hubiese visto esta parte. Ay, no. Güey, no. Por favor, güey. Ok, 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 ok. Le dimos, le dimos. Nos falta uno. Para no pasar una eternidad acá con Papu Papu. Porque de verdad que Papu Papu es bien. Le gusta la mecha. Adiós. Obviamente tenemos que saltarle en el estómago para poder salir del lugar. Si no, no salimos. Le ganamos a Papu Papu. Vamos a pasarlo. Pero le hemos ganado a Papu Papu. Eso es muy bueno. Ok. Ok. Tengo que tratar de agarrar todo porque hemos perdido una vida, creo. Ahí en Papu Papu. Tenemos que recuperarlo, chicos. Tenemos que recuperar esa vida. Tenemos que recuperar esa vida. Porque si no, vamos a ser unos simples mortales. Vamos. Vale. O sea, hemos perdido ya dos vidas. Vamos a agarrar todas las cajas para que al final no me las lancen en la cabezota. Acá tenemos un par de frutitas. Y acá tenemos a Papu Papu. Ahora Papu Papu. Nuestro Burdagan. Tengo un problema con los saltos. La verdad, no salto rápido. O sea, no salto duro. De verdad que no estoy saltando duro. No voy a volver a perder. No voy a volver a perder. Vale. Acá tenemos una vida que es la que acabamos de perder. No sé por qué no nos deja pasar. Vale. Ya. Ya pasamos. Ya pasamos. Ahora vamos a aparecer acá. Ahora vamos a tener que bajarnos este. Pensé que me habían quitado mi Burdagan, pero no. Pensé, pero no. Vale. Ay. No sabía. No sabía. Que ahí había. Oye, qué malos son. Cómo me van a poner una vida ahí. Uy. No la voy a agarrar. Definitivamente no la voy a agarrar. Porque es lo mismo. Lo que van a hacer es... Quitarme una vida. Ok. Este cada vez está más tenso. Ah, vale, vale, vale. Si teníamos uno acá. Vale. Corre. Ah. 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 Por favor. Tenemos dos. Ah, vale. Acá. Acá. Acá me la ponen cada vez más complicado, brother. Ah, vale. O sea, hello. O sea, hello. Y lo peor es que acá no tenemos punto de control. O sea, que si nos caemos, tenemos que volver a pasar todo. Así que vamos a tratar de no caernos. Por favor. Ok. 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 Toma. Vale. Este está mucho más alto. No lo vemos. Pero ahí agarramos algunos. Acá tenemos nuestro burda ya. Ok. 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 Acá debe estar la otra Daisy. Para que nos dé nuestra bonificación, por favor. Por favor, denme bastantes bonificaciones. Lo necesitamos. Somos gente humilde. Somos gente bien humilde. Somos gente bien humilde. Gente de sangre caliente. Oye, este mundo que ha sido, por así decirlo, más complicado, no nos dan vida acá. Ay, Dios. Se llevaron otra vez a mi mujer. Ah, y era nuestro punto de control. Ah, felizmente. Ok. Ok. Esta vez sí. Yo dije que esta vez sí. Ok. Nos dieron una cabeza de este señor. Que no los pueden ver ustedes porque yo estoy encima de él. Pero no sé para qué nos va a servir eso, en realidad. Como ustedes no lo han visto, no saben que he demorado una vida en pasar esta parte. O sea. Perdido como cinco guías. Perdido como cinco guías. Y de paso me van a lanzar un montón de cajas en la cabeza porque... Porque demoré mucho. Miren todas las cajas que he dejado atrás. No sé ni cómo las he dejado atrás. Oiga, un montón. Estoy ya en el piso como que llorando. Pucha, ya me... Cuarenta cajas he dejado atrás, chico. Cuarenta cajas. Imagínense. O sea. ¿Qué le puedo decir? Ya casi llegamos al final. Pero que no sea tan complicado llegar al final, por favor. ¿Qué? Ok. 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 Para saltar. Ok. Ok. Vamos, chicos. Ya hemos perdido mucha vida. Ya hemos perdido mucha vida. Necesitamos... Necesitamos fe. ¡Ah! Necesitamos fe para avanzarlo. Vale. Acá por lo menos tenemos otro punto de control. Ok. Ok. No está tan fácil. Por favor, déjenme pasar. Por favor, déjenme pasar. Y ponen a uno de mis amigos ahí en el piso. Qué esperanza. Qué esperanza. Será mi compadre, llegamos. Llegamos, chicos. Lo logramos. ¿Cuántas cajas dejé? Tres cajas. Está bien. Bueno, chicos, ustedes saben que cuando sale este muñeco acá fue porque perdimos todas nuestras vidas. Teníamos como 20 y la habíamos perdido. Así que yo voy a dejar este nivel hasta acá, chicos. Pero los vamos a seguir continuando porque voy a tener que volverla a pasar de nuevo. Y eso lo quiero hacer con ustedes. Así que voy a practicar un poco más para pasárselo más rápido y seguir con esta saga. Los quiero un montón, chicos. No olviden seguir la página para que podamos crecer. Bye, bye.